Hola a todos mis bravillos y a todas mis bravillas, ¿cómo estáis un día más? ¡Comenzamos el vídeo! Bueno bravillas, a ver, os comento Como ya sabéis, pues bueno, empieza la rutina Empieza la vuelta al cole, ¿no? Y bueno, aquí en Andalucía, en Sevilla El jueves, día 10, comienzan ya las clases Y estamos en preparación de todo lo que conlleva, pues eso La vuelta al cole y la vuelta a la rutina Entonces, hoy toca vídeo de organización de ropero, ¿vale? Entonces, voy a organizar el ropero de mi niño y de mi niña ¿Por qué? Porque yo todos los años, días antes, o sea, a primero de septiembre Días antes de que mis niños comiencen el curso nuevo Pues lo que hago es reordenarles todas sus ropas, todas sus cositas, ¿vale? Le pongo las ropas de abrigo y tal, se las bajo para abajo Los de verano que ya no utilizan, se los subo para arriba Bueno, arriba al altillo me refiero, ¿vale? Entonces, si es verdad que aquí en Sevilla todavía hace muchísima calor Todavía nos queda mínimo, mínimo un mesecito o más de calor Entonces, lo que hago es que le bajo toda la ropa de invierno para abajo ¿Para qué? Para saber qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen Qué es lo que se le ha quedado pequeño Qué es lo que ya no vale, lo que puedo donar Porque yo no tiro nada La ropa que se le haya quedado pequeña O que ya no vayan a utilizar La donamos, ¿vale? O la regalamos a otra persona Que, bueno, pues que la vaya a necesitar ¿Para qué? Para yo saber qué es lo que tengo que comprarles Y qué es lo que no tengo que comprarles Para este nuevo curso de colegio, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por la parte del ropero de mi hijo, ¿vale? Voy a empezar mirando qué es lo que vale y qué es lo que no vale Y después ya lo iré reorganizando todo Bueno, bravillas, mira, yo me imagino que todos vosotras y vosotras Y vosotros, o por lo menos la mayoría Conoceréis el método de doblar la ropa de Mary Condo Bueno, pues hoy os quiero mostrar Antes de empezar, una nueva forma para doblar Por ejemplo, las camisetas Al igual que te voy a doblar una camiseta de esta forma Puedes doblar un pantalón, la ropa interior Lo que queráis, ¿vale? Que queda muchísimo mejor Muchísimo mejor que la forma Mary Condo Por lo menos para mi gusto Bueno, cuando tenemos la camiseta así doblada Lo que hacemos es que de esta parte de aquí abajo Doblamos un poquito Le damos la vuelta Doblamos de una parte de la manga De la otra parte de la otra manga Doblamos de arriba Y doblamos de abajo Cuando ya la tenemos así, tal cual, ¿vale? Nos habrá quedado esta parte que doblamos al principio aquí Y lo que hacemos es que le damos la vuelta Como si fuera un calcetín Exactamente igual, ¿vale? Colocamos bien la camiseta Y mirad Mirad como ha quedado Así la podemos ir poniendo en nuestros cajones Una detrás de otra, ¿vale? Y nos va a ocupar muchísimo menos espacio Sin deshacerse Como estáis viendo Mirad No se deshace para nada la camiseta A la hora de... Cuando en una casa hay niños y tal Creo que es una buena manera de doblar la ropa Porque ya sabéis que cuando hay niños Se ponen a toquetearlo todo Y siempre están, pues eso Que nos ponen los roperos Que es una barbaridad La verdad Por lo menos yo Y es una buena forma Y un buen método de hacerlo Yo ahora mismo no lo voy a hacer así A ver si me veis Aquí Yo ahora mismo no lo voy a hacer así Porque es muchísima ropa la que tengo En los roperos Y tardaría muchísimo en hacerlo Pero poco a poco Ya un poquito más adelante Si lo voy a ir haciendo, ¿vale? Creo que es una forma estupenda De ahorrar espacio De tenerlo todo ordenado De tenerlo todo organizado Y súper bien Así que recomiendo muchísimo Esta forma de doblar la ropa Bueno, pues como ya he dicho Voy a empezar por esta parte Que es la parte de mi hijo Voy a empezar por aquí Viendo qué es lo que le vale Qué es lo que no le vale Y qué es lo que se puede tirar Lo se puede tirar Ordenándolo Colocándolo todo bien ¿Vale? Así que venga Os dejo Aquí viendo Cómo voy haciendo esto ¿Vale? Y nada Y ahora seguimos ¡Vale! 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 Bueno, bravilla, pues mira. Mira, en principio lo que hago es que en esta zona, mira, voy poniendo un pantalón por cada percha, ¿vale? En esta zona le pongo sus pantaloncitos vaqueros y tal, ¿vale? Por aquí que tiene unos cuantos pantalones vaqueros, algún pantalón de pana para los días que haga más frío, cuando entre más el frío. Bueno, aquí tiene sus pantalones de chándal para el cole, para hacer deporte, todas esas cositas que casi todos son de decalón, ¿vale? De decalón o de décimas. Y bueno, aquí pues cada parte de arriba del chándal o sudaderas, pues eso, pues cada una en su perchita, por aquí también. Tienen sus camisitas que están por aquí, las camisas, sus jerseys que tienen también unos cuantos de jerseys, tiene muchos. Y sus tres, o sea, tiene dos chaquetones, tiene este largo para los días de mucho frío, tiene este así, ¿vale? Sin manguitas y aquí en medio tiene un chubasquero para los días de lluvia. Y tiene este rojo que es para más salir, es más como un parca de hombre, o sea, de niño, ¿vale? Y nada, esto sería la parte de aquí, que ahora seguramente cuando me ponga con la ropa que tengo aquí arriba guardada, cuando la baje, pues saldrá muchos más pantalones y más jerseys y cositas así, ¿vale? Así que ahora de lo que hay arriba tendré que ver qué es lo que le sirve y lo que no le sirve este año, porque ya sabéis que los niños pegan estirones por días, por días están creciendo. Es increíble, en estos seis meses, o sea, en estos tres meses de confinamiento más los tres meses de verano, ha pegado mi hijo un estirón que es impresionante, impresionante. De una talla de 10 años, que él tiene 11, ha pasado a una talla 16, 14-16, es increíble, de verdad. Así que bueno, ahora voy a ordenar la zona esta, que aquí es donde le pongo yo sus camisetas, ¿vale? Y demás cositas, así que vamos a ver qué es lo que puede utilizar para terminar el verano, que todavía hace calor, y lo que no, se subirá arriba. Y lo que esté arriba, lo bajaré para abajo. ¡Gracias por ver el video! Bueno, pues mira, bravilla, todo hecho, toda la cama repleta, toda la cama repleta de ropa, toda esta ropa es solo, solo de Ainhoa, de mi hija. Más, todo lo que tiene aquí, por supuesto, imaginaros, imaginaros, así que nada, venga, voy a seguir organizando la parte de mi hijo. Bueno, bravillas, pues mira, ya está todo ordenadito, aquí tengo camisetas de verano, politos de verano, porque le tengo que dejar esto para terminar, pues eso, el verano. Los pantalones, algunos pantalones cortos y piratitas para terminar el verano también. También, algunas camisetas de manga larga, que esto sí, le voy a tener que comprar unas cuantas, porque las que tiene son nada más estas. Verá que tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez. Tiene nada más, diez. Entonces, comprarle alguna más, porque el invierno es muy largo y estas así finitas, para ahora, para lo primero del frío y para después, para ponérselas debajo de la sudadera de los chandas y todas esas cositas vienen genial, ¿sabéis? Entonces, les voy a tener que comprar más. Y nada, esto, como ya os he mostrado, que ya está ordenadito, ¿vale? Y exactamente lo mismo, aquí que tengo pijamitas largos de mi hijo, algunos politos del cole, del colegio, ¿vale? Del uniforme, aunque él ya no lleva uniforme, pero para gimnasia, hay veces que sí se pone lo que es nada más la parte de arriba, o sea, lo que es el polo. Así es como ha quedado la parte de mi niño. Estas bolsas, que son todas las cositas que he hecho mañana, lo tendré que sacar todo de aquí, porque tengo que organizarlo todo, que son las cosas, los materiales escolares de mis niños, ¿vale? Entonces, mañana ya sacaré eso, porque tengo que organizar todo el material escolar nuevo, organizarle las maletas y todas esas cositas. Pues nada, bravillas, ahora me voy a venir aquí a la zona de la parte de mi hija, porque hay medio ropero, porque el ropero empotrado es súper grande. Entonces, tengo medio para mi hijo y medio para mi hija, ¿vale? Porque ellos comparten habitación. Esta habitación es de los dos, de momento. Hasta nueva orden. Así que me vengo a la zona de la ropa donde tiene mi niña todo, ¿vale? Deciros que, como estaréis viendo, sí, mi niña tiene más ropa que mi hijo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Mi hija es, con la ropa, con la edad que tiene, que tiene 8 años, es increíble, de verdad, es impresionante. Cada vez que le hacen un regalo, siempre ropa, porque saben perfectamente que a mi niña le encanta la ropa, le vuelve loca. Y entonces, entre la ropa que le regalan, perdón, entre la ropa que le regalan, la ropa que le voy comprando yo y tal, al final se junta con muchísima ropa, ¿vale? Entonces tiene ropa bastante. Yo creo que a mi hija, para este invierno, no voy a tener que comprarle nada, tan solo calzado, nada más. Así que vamos a ver qué es lo que le vale, qué es lo que no, y como, al igual que mi niña, lo que no le valga para donarlo y lo que esté ya inservible, pues nada, pues habrá que tirarlo, ¿no? Porque algo roto o estropeado no se puede dar, ni se puede regalar, ni se puede donar. Así que venga, comenzamos con lo de mi niña. Y voy a comenzar por aquí, por la parte, igual que mi hijo, ¿vale? Por la parte que tengo los chaquetones y tal, todo lo que tengo colgado. Mirad, que os quiero enseñar, a ver si os pongo una fotito por aquí arriba, os voy a poner una fotito para que la veáis vestida así, ¿vale? Porque mirad, tiene el disfraz de Barbie, ¿cómo se dice? Barbie pavo real, ¿vale? Que es este, es este, y de verdad, está guapísima, está guapísima con él. Este año todavía le está bien, a ver si os puedo poner aquí la fotito para que la veáis. Y está guapísima con este disfraz. Bueno, y tiene más disfraces, tiene también, que se los tengo aquí colgados, tiene el disfraz de Campanilla, que es este, tiene el disfraz de La Bella Durmiente, bueno, tiene unos cuantos, tiene unos cuantos disfraces. Tiene el de Caperucita Roja, de Navidad, tiene un montón, de Mamá Noel, de Pastorcita, de... muchos niñas. A ver, mira, para el Instagram. ¿Qué haces, Seki? Para el Instagram, a ver, saca morrito, morrito. ¿Pero por la cámara? Espera, Leche. Ay, la madre, que lo parió, niña. No me vas a entretener, que tengo mucho trabajo, ¿eh? La vuelta a la cámara, Seki. Mira, para el Instagram, para el Instagram. Venga. Bravilla, bravillo, saca morrito. Ah, sí, venga, vosotros con nosotros, ¿eh? Venga, ya, Leche, que chingo. Venga. A mí salió el... ¡Uy, salvado por la campana! Venga, sí, me deja, a mí está aquí la termina. Vamos a ver. Tiene este abriguito, que lo tiene para lo que es salir, ¿vale? Lo que es ir un poquito más abrigada. Un abriguito que es muy bonito, que este año le está perfecto. Porque el año pasado le quedaba un pelín larguito de manga, y este año le está perfecto, ¿vale? Bueno, el chaquetón tiene unos cuantos. Tiene este parca, el azul marino. Creo que el azul marino es un color sensacional para las niñas, le pega con todo. Me encanta el azul marino. Me encanta el azul marino. Vale, vamos a ver. Tiene este otro, que este no le va a servir. Este ya no le sirve, no. Así que, para donarlo, porque está nuevo. Tiene este otro abriguito. A ver. Que lo voy a cerrar, para que lo veáis bien. ¿Vale? ¿Vale? Mirad. Vamos, allá. Chiquilla. Tiene este otro abriguito en rojo, que es un abriguito así, larguito, con su capuchita, ¿vale? Y sus bolsillitos aquí. Creo que es precioso también, para salir más arregladita con sus vestiditos y tal. Ya os digo, es una niña súper, súper coqueta. Súper coqueta. Tiene este parcar marroncito. Eso lo voy a cerrar. Tiene todos los chaquetones abiertos. Y yo no hay nada que me dé más coraje que ver un chaquetón colgado, abierto. ¡Buf! Me da muchísimo coraje. Vale. Este para este año. Y tiene este otro chaquetoncito, que es de manga. Está bien, pero yo creo que le va a quedar anchito. No lo sé. Porque es de borreguito por dentro. A ver que os lo muestre. Es así, como de borreguito por dentro. ¿Lo veis? Y es súper calentito. Este se lo tendré que probar, porque de manga le va a estar perfecto. Pero, y de largo también. Pero de anchito, no sé yo si le va a quedar un poquito anchito. Pero como hay que meterle la ropa en invierno, la ropa gordita, ¿sabéis? Pues no lo sé. Este hay que probárselo. Este hay que probárselo, niña. Y este, este ya, yo creo que va a ser para donarlo. Porque ya le está pequeño. Tiene este otro sin manguita. Para los días que no haga tanto frío. Vamos allá. Ahora no puedo cerrarlo. Bueno, ya lo cerraré. Tiene este rosita sin mangas. ¿Vale? Que es muy gordito, pero sin manga. Por supuesto, su chubasquero para los días de lluvia. Por supuesto, que esto no puede faltar, es muy importante. Para el colegio, para los días de lluvia. Y ahora tiene chaquetas. Vamos a abrir las chaquetas. Ya sabéis, las tengo todas abiertas, niña. Ahí es mi hija, que lo va cogiendo y lo va dejando así. A ver, tiene esta chaquetita en rosa. Que es preciosa. A mí me encanta. Tiene esta otra. Que es una chaqueta vaquera. Por dentro. Como de tela así gordita. Como de chándal. Por dentro. ¿Vale? Que es de las larguitas. Vaquera. Que me encanta también. Para ponérselo con unos leggings o algo así. Me encanta. Tiene este parca más finito para los días que no haga tantísimo frío. A lo mejor para ahora, para los primeros días que por la mañana refresca. Pero luego hace calor. ¿Vale? De la Helen Kitty en rositas. Que es más finito. O sea, que el chaquetón tiene más que de sobra. Tiene esta otra chaquetita de pana. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Un momentito. Ahí. Tiene esta chaquetita vaquera. O perdón. De pana. De panas. Como estáis viendo. En rosa. ¿Vale? Preciosa también. A mi niña le encanta el rosa. Quiero decirlo. Tiene este otro parca. También en rosa chicle. En rosa chicle. Que es precioso. Este va a ser de los que más va a usar este invierno. Porque es perfecto. Ni es gordo, gordo, gordo. Ni es súper fino. Es perfecto. Y súper cómodo. Con sus bolsillitos aquí. Esto también. Que esto es otro chaquetón. Las chaquetas aquí. Y los chaquetones allí. Vamos. Para no liarme yo. Vale. Y tiene. Uy. Hay unas cuantas aquí. Vamos a ver. Tiene esta otra. Vamos a colgarla. Que es así más. De más chulilla. Como yo digo. De más. De más basililla. Que tiene. Esto aquí atrás. Y es así. Con esto así. ¿Vale? Mira. Y tienes unas tachuelas. Aquí muy bonitas. También. En gris. Es precioso. Otro chaquetón más. En color berenjena. Vamos a cerrarlo. Aquí. Tiene otro más. Así en berenjena. También de estos súper gorditos. Con su gorrito. Por supuesto. Por supuesto. No puede faltar. Por supuesto. Porque en el ropero de una niña. No puede faltar. Por supuesto. Una chaqueta vaquera blanca. Esta. Así. Que esta chaqueta vaquera blanca. Tiene. Aquí. Esto. Que se queda en la cinturita. Muy. Muy pegadito. ¿Vale? Se queda pegadita en la cintura. Esta chaqueta vaquera. Para donarla. Porque esto. Se ha quedado pequeño. Niña. Tiene otra chaquetita más. Estilo. No sé si decirte. Si es chaquetita. O es chaquetoncito finito. Algo así. ¿Vale? Así en rosita bebé. Con su gorrito. También. Y el último chaquetón que tiene. Es este así. En marrón. Un momentito. Es este en marrón. Que también es súper gordito. ¿Vale? Bueno. Pues. Lo de aquí arriba. Uy. Ya estaría listo. Lo de. La parte de aquí arriba. Ya estaría lista. Mirad. Aquí hay otra chaqueta vaquera. Que está así. Esta chaqueta. Si le está bien. Se la vamos a colgar. Porque a mí me encanta. Ponerle unos leggings. A lo mejor así en azul marino. Bueno. Da igual. Ya la cerraré. Unos leggings así en azul marino. Con una chaquetita vaquera. Me encanta también. Niña. Y esta chaqueta es preciosa. Es muy muy bonita. Esta chaqueta vaquera. Vale. Pues la parte de arriba lista. Sin decir. Por supuesto. Las batitas de estas por casa. En invierno. Que tiene varias. Tiene esta en rositas. Del perrito. Que estas las pongo todas en una misma percha. ¿Sabes? Tiene esta de la mini. En roja. Y. Tiene esta otra. En rosita también. ¿Vale? Y todo esto. Las batitas las pongo todas en una misma percha. Y ya está. Ahí. Perfecto. Muy bien. Como habéis comprobado. Chaquetón está aquí viendo con la cesá. Tiene de todos colores. De todas formas. De todos tamaños. Niña. Pero aún así. Me ha pedido que dice que tiene. Un chaquetón plateado y otro dorado. Si lo encuentro se lo compraré. Si no. Pues nada. Venga. Vamos a ver. Es un pancita. Vamos a ponerla así. Ahora. Todo esto. Es ropa de verano. ¿Vale? Lo que voy a hacer es seleccionar. Y me voy a pegar con la ropa. Justa. De verano. Con la que va a necesitar. En este próximo mes. O dos meses que queda. Aquí en serio. O dos meses que queda. Bueno, bravillas. Y por fin he terminado. He terminado. Mirad. Y así es como ha quedado. La zona de la parte de la ropa de mi hija. Aquí todos sus chaquetones y chaquetas. Aquí en esta parte. Esta parte de aquí. Es la zona que le he dejado. Por ejemplo. Mirad. Esta. Esta. Y esta montañita de. Que son camisetas. ¿Vale? De mangas cortas. Algunas mallitas de piratitas. Falditas y pantalones cortos. Y falditas y pantalones cortos. ¿Vale? Y ahora. Todo esto ya. Es de invierno. Y todo esto que hay aquí dentro. También es de invierno. ¿Vale? Y así es como ha quedado la zona. Me queda la zona de abajo de los zapatos. Que está aquí. Que esto ya. Pues lo haré mañana. Porque hoy ya no me da tiempo. Mañana haré la zona de los zapatos. Que hay que limpiar todo lo de abajo. Y todo. ¿Vale? Muy bien. Deciros que toda la ropa que estaba arriba. Está limpia. Por supuesto. Huele a suavizante. Y está todo súper limpio. Por eso. Lo he pasado directamente para abajo. ¿Vale? Y he subido arriba. Pues las ropas que ya no se va a poner. Así que. Ropero. A excepción de los zapatos. Ropero terminado. Bueno, bravillas. Y esto que hay aquí. Todo esto. Es lo que vamos a donar. Mirad toda la ropa que ha salido. Que le está pequeña. Pero son prendas que están en perfecto estado. Y es una pena. Esto no se tira para nada. Así que nada. Vamos a ir ahora a preparar la comida. A ver si aquí. Si me quiere ayudar un poquito ahora. Bueno, bravillas. Pues una vez ya tenemos todo el lío del ropero. Ya es terminado por fin. Después de toda la mañana. Liáis. Voy a poner la comida. Voy a hacer. Como estáis viendo. Pollito aquí. Ya tengo el pollo partido. Y limpio. ¿Vale? Voy a hacer el pollo al horno. Al horno. ¿Qué te parece? Seguir pollo al horno. ¿Te parece bien? Pero esa bandejita. Nada más para mí. No, perdona. Esto es para todos. ¿Para todos? Aquí hay dos pollos. Sí, eso dos pollos. Dos pollos. Dos codornices. Dos codornices. No, hay dos pollos medianos. No, de dos codornices nada. Dos pollos medianos. Bueno, yo lo que les he hecho, niña, es ajito molido, hierbas provenzales, que las venden en Mercadona, las podéis encontrar en Mercadona. Enséñalo como los maquillajes, así. Eso. Y la pimienta molida, ¿vale? Pimienta negra. Pimienta y molida. Por supuesto, su sal y su aceite. Al gusto. ¿Vale? Las al gusto. Venga. Sí, al gusto. Por supuesto, las al siempre al gusto. Vamos allá. El bote de ajo entero que tiene la judí. Mira, a ver. Bueno, pues con esto es capaz la judí, etcétera, cuatro recetas todavía, ¿eh? No se me lleguen ustedes. Bueno. A ver si compra ajo leche. Ahora, esta semana, bravilla, tenemos que ir a hacer a compra grande. Uuuh. Pues, pero cortita, ¿eh? Este mes, ¿eh? Que no hemos quedado. Este mes ha sobrado, ha sobrado mes del suerdo. Normalmente no sobra siempre. Pero este mes ha sobrado más que nunca. Anda ya, chiquito. Sí, ni que tú tuvieras por ahí en un paraíso picado guardado millones de euros. Pues la verdad es que no, no tengo ni un duro. Estoy tiesa, niña. La tiesa que largas ropa, patú. Pero esta semana tenemos que ir a hacer a compra grande a Mercadona. Los tiesos de España, ¿eh? Sí que esta semanita tendréis comprita en el canal, ¿vale? Eso, a mí, yo tengo el guine de los récords, tiesos de España. Eso. Pues sí, leche. Sí, sí, yo sé que estáis pensando, ¿eh? Sí, 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 el tieso de España. Dale y... A ver, entra pa'cá. Ya está, no, ya está. Ya está, no, que ya está. Ya está, no, que ya está. Que no hay que echarle más. No hay que echarle más, ya está, dale eso porrudo, dale. Que no hay que echarle más, chiquito. Dale más porrudo y todo. Que sepa bien, que sepa lo que estás comiendo. Te he dicho que no, que ya está. Échale más a leche. A ver, a ver. ¡No! ¡Échale! ¡Échale más a leche! ¡Ché! Mira. Está tan quieto ya. ¡Uy, chavo! ¡Mira, se aquí! Nosotros, hoy, el día de magia de hoy se está perdiendo. Nosotros cada día llevamos un día de magia nuevo, pero el día de magia hoy se ha acabado. De verdad, que hombre, de verdad, niña, todo el día aguantando esto, niña, que esto de verdad, eh, que no puedo maga ya, con este hombre, por Dios. No puedo maga. Bueno, niña, ya está, ahora el aceite de oliva y para horno. Y a la cama. Y para horno, y para horno. Bueno, espérate, vamos a coger dron. Corta, seki. ¿Qué, hija? Que cortes, seki. Que no, leche. ¿Qué corte? Niño, ¿quieres cortar la cámara? El machurrón que hay ahí en la pared. Mira, mira, mira. ¡Vengo ya! ¡Quítalo, quítalo! ¡Corta ya! Quítalo, que se va a ver la imagen. Quítalo, quítalo. Bueno, niña, ya pues eso, lo vamos a meter en el horno. A... esperarse un momentito. Vamos a ver. Ahí. A todos los grados que pueda, ¿no, hija? Lo vamos a meter, lo vamos a poner arriba y abajo a 220 grados. 200 bocados le voy a pegar yo al horno. Al horno digo, una leche al pollo. 30 minutitos, ¿vale? Arriba y abajo, 220 gramos, un gramo. ¿220 gramos de grado, no? 220 grados, arriba y abajo. ¡Uh! ¿Por qué? ¡Ay, estoy ya en pata! La ropa me ha dejado. ¿Por qué? La ropa me ha dejado mareada, te lo prometo. ¿Por qué te traba tanto la lengua, hija? No sé, yo que no sé lo que vamos a hacer. Escúchame, el café que te has tomado hoy. ¿No le habrás echado un chorroncito de whisky? ¿Whiskies? ¿No le habrás echado un chorroncito de whisky? Le he echado castellana. ¡Uh! ¡Uy, no! Un chorroncito. ¡Uh! Una copita castellana después del café. No. No. De eso nada, porque ya sabéis que yo no bebo alcohol. Yo soy chica, alcohol cero. Yo, mira, niña. Los jarabes no le gustan. Mira, para que vea ahí, ¿eh? ¿Dónde está mi jarabito? Que ya sé que tampoco es bueno, pero niña, algo tendré que tomar, ¿no? Mira, esto es lo único que yo tomo, niña. Jarabe con gases. Así que nada. Tenés cuidado con los jarabes con gases que después se ponéis de mala leche. Y después vais a ir al lanzatrueno. ¿Sabéis lo que es el lanzatrueno? Niño. ¿El lanzatrueno qué es? Yo no sé, niño, yo no sé cómo nos lo sabíamos, sino en un sitio, en otro, pero siempre sale el palo. El palo sale en todos lados. Bueno, déjalo allá. El palo le vamos a poner. No me explico, niña. El cana de Judith X y su palo. Que, que, escúchame, que no beban mucha coagolaco, sino bajan lanzatrueno rapidito. El lanzatrueno es el bate. Para lo sepáis. Yo no voy al lanzatrueno, hijo. No, tú eres ahora aquí la piel de Pátima. Yo no soy como tú, que vas seis veces al día. Uuuu, yo estoy con los... Uuuu. Yo sí, yo sí. Aquí tienes las papas, el cuchillito y la bolsita. Te pones a pelar, a lavar y a freír las papas, que yo tengo que ir a hacer algunas cosillas ahí dentro. Si quieres comerte, escóllalo, no, con papas. ¿Por qué no las pelas tú y ganamos tú? No, las vas a pelar tú. Pélalas tú. No. Yo di que se está perdiendo la magia de hoy. ¿Qué magia ni qué magia? Yo di que se está perdiendo la magia, mala leche. Escúchame, me voy a ir para adentro. Haced lo que tengo que hacer. Como yo venga y las papas no estén pelas y fritas, la vamos a tener, ¿eh? Me tiene más asustadito. A pelar las papas. No me queda otra. Os iba a contar. El otro día me pasó un caso. Fui a... Yo para pelar las papas soy muy malo, ¿eh? Me quito media papa pelándolas. Pero bueno, ya está. Es que, ¿qué hago? Es lo que hay. Fui a un bar. Fui a un bar con la Judith. Sí, con los niños tomarnos una chapita. Hay un mojarabito y eso, ¿no? Y le digo, por mí una cerveza. Y me dice... Y me dice un chaval, camarero, me dice. Cerveza, ¿no? Digo, ¿una cerveza? Y ya, vale, vale, vale. Total, me mira así y medio se sonríe. Mira, mira, mira. Mira, está riendo de mi forma de hablar, mira. Ya, pues ya está. Una cerveza. Y soy un borrico que quiere que diga. Una cerveza. Cerveza, cerveza. Un jarabito. Para que usted le metan. Las papas son buenas. Es la comida más socorría que hay en el mundo, vamos. Por lo menos lo que pienso yo, vamos. Es lo más socorrío que hay, pero... Pues lo que pasa es que yo no soy de pico fino, soy de pico garrulo. Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacerle? Es lo que yo cada vez que abro la boca, sube el pan. Lo que vamos a hacerle. Oye, ¿cómo lleváis todas las cositas? ¿Cómo lleváis el inicio de semana? No, y no es decir cómo lleváis la semana, si estamos lunes, leche. ¿Váis bien, no? Bueno. Yo hoy tengo que trabajar, ya mañana descansaré. Ay, que nada. Nada, nada, nada. Pues eso, total. Manteca, manteca, un peladito bueno. Manda un peladito bueno. Pero mi gorra no puede faltar, este pelado, sin pelar. Alguna bravilla o bravillo diréis, sin gorra está mejor, con gorra que no hay qué. A mí es que las gorras que me gustan. Las gorras así para atrás me gustan. Hay veces que salgo a la calle con gorras, ¿eh? Así con las gorras, en vez de así. Salgo con las gorras así. ¿Vale? Pero a mí es que me gusta las gorras. Me gusta la gorra. Hoy no quiero usar ya como hacer los... los grandes, ¿eh? Como cortan las papas que las cortan así. ¡Ve, ve, ve, ve! No. No quiero hacerle pasar a nadie un más rato porque... Hay alguna bravilla que se asustan cuando me ven así con el cuchillo. Digo, ¿qué te voy a cortar? Me lo han dicho en comentarios. No quiero hacerle pasar un más rato. Pues nuestras bravillas y los bravillos son los primeros. Para nosotros. Ya me está llamando. Vamos a recoger las papitas que ya están todas listas. A mí las papas es que me encantan. A mí unas papitas... ¡Oh! Unas papitas. Y ahora le ponen... Bueno, estas papitas saca yo. ¡Guau! Me quemo leche. Ahí. Mira qué bandejita de papas. Entre pecho y espalda. ¡Uh! Y además que es una comida que es barratita, ¿verdad? Las papas. Las papas. Y ahora le metemos un... Dos pollitos. Dice la yudica, metió dos pollitos. Esos son pavidos con hornices. ¡Qué chiquititos son! Los pollitos. Hay que ver cómo está el tema de la graja, ¿eh? Últimamente. Los pollitos los meten cada vez más chicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Niño, ¿qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Ya están las papas esas. ¿Ya está? Pues ya está. Pues ya a la espera que al pollito le cae cinco minutitos. Niña, nada más. Cinco minutitos. Sí, me ha avisado. Me ha mandado un WhatsApp. Me ha dicho que... Dice, ¿me queda cinco minutos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Han frito las papas, no? Sí. Ya, pues a poner a misa. Vámonos. Déjame ya, ya. Que me toquen a trabajar. Déjame ya. Me tiene muy... Muy pollito, déjame ya. Bueno, la ponemos entre los dos, ¿vale? Claro. Ahí ya. Bueno, bravillas. Pues mira, así ha quedado el pollo. Tiene una pintaza increíble. Con las patatas fritas y eso va a ser el almuerzo de hoy. Pues nada, este ha sido el video de hoy. Espero que os haya gustado. El pollo va a durar menos que una mosca la sea un mono. Yo creo que sí. Que va a durar menos poquito. Debería de... Me debería de haber dicho que hubiera traído cuatro pollos en vez de dos. ¿Cómo va a hacer cuatro pollos, chiquillo? Qué hambre. Que hay bastante pasto. Hombre, tú que quieres un pollo entero para ti y sé, ¿quí? Por aquí hay... Claro, claro, que viene... ¡Taca leche! ¡Taca! Acá, te va a venir un mosquito ahora a atacar pollos. Bueno, niña. Si es la primera vez que pasa por aquí y te ha gustado el video, suscríbete. Dale a like. Activa la campanita. Deja tu comentario por aquí abajo si quieres comentarnos algo, decirnos cualquier cosa. Mañana volvemos con nuevo video. Pasa un día estupendo, una noche estupenda. O lo que sea, porque no sé a qué hora voy a subir este video. Os mandamos muchísimos besos y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!